Lo que hace atractivo a este emprendimiento es su particularidad. Es un chocolate hecho por una venezolana que emigró a Noruega e incorpora a su creación sabores típicos de la zona escandinava, pero siempre con un cacao propio de Venezuela. Como yo soy una chocolatera formada en Venezuela, siempre tuve acceso a excelentes cacaos que daban excelentes chocolates. Y bueno, trabajando aquí extrañaba esos sabores y bueno, en el último año fue que me decidí entonces a lanzarme a la aventura de traer cacao venezolano para Noruega. Logró ganar el pasado mes de mayo una medalla de bronce en los International Chocolate Awards en su edición de Escandinavia. Ese es mi objetivo, que el cacao siga siendo de calidad, que el mundo se siga enterando y reconfirmando que Venezuela es un productor de algo tan fino como es este chocolate con el que yo hago.